Quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, ¿qué pasa con el lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, y tú y yo no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente, y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español, clarísimamente, un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es un masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque si tienes... ¿Por qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje, porque se considera que el lenguaje machista es una sutilez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?